Carta 381 A la Priora y Monjas de Santa Inés de Montepulchano En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, carísima Madre e hijas en Cristo y el Dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros sumergidas en la sangre del Cordero degollado, la cual os manifiesta el amor de vuestro Creador, que para sacarnos de la esclavitud del demonio, nos dio al Verbo, a su Hijo Unigénito, a fin de que por su muerte nos quitase la muerte y nos diese la vida de la gracia. Por esta sangre concebiréis amor a la honra de Dios y a la salvación de las almas, imitando a este humilde Cordero, que por honor al Padre y por nuestra salvación y la del mundo entero, soportó tantos sufrimientos, tormentos, oprobios, villanías y al fin la afrentosa muerte en la cruz. Por esta gloriosa sangre seréis fortalecidos, os haréis pacientes, de modo que no os turbaréis por nada, porque habéis visto con la luz de la fe que Dios no quiere otra cosa que nuestra santificación, y que por esta razón nos da y permite lo que nos ocurre en esta vida. Lo seréis también por causa del deseo que tenéis de asemejaros a vuestro Esposo, Cristo, el dulce Jesús. De ahí que os alegréis tanto de la tribulación como del consuelo, de la salud como de la enfermedad. El alma que se haya sumergido en esta dulce sangre, se pierde del todo y no busca tiempo ni lugar conforme a su voluntad, sino según la de Dios. Todo lo tiene en la debida reverencia, porque ve que todo le ha venido por amor de su Creador. Nada le hace sufrir sino la ofensa de Dios y la condenación de las almas. Ese dolor no aflige ni reseca al alma, sino que la hace crecer por estar fundada en el afecto de la caridad. Hay, por tanto, que embriagarse de esta sangre preciosa por el recuerdo continuo, ya que tanto provecho se sigue de ello. A esto os invito. Gozad y alegraos, madre e hijas dulcísimas mías en Cristo, pues habéis recibido de nuevo la sangre de Cristo en abundancia, porque el Padre Santo, Urbano Sexto, me ha concedido la indulgencia de la culpa y de la pena para el momento de la muerte para toda esa familia, es decir, para aquellas que no la tienen. También me ha concedido un cierto perdón para ese lugar. Aún no está declarado cuánto ni cuándo. Despertaos, despertaos carísimas, para reconocer la inconmensurable generosidad de caridad, por un dulce agradecimiento a la divina bondad. Cuidad de no ser ingratas por amor a Cristo crucificado. Tenéis ahora que levantaros de toda negligencia y con solicitud y hambre excitaros a la santa oración y dedicaros a adquirir las verdaderas virtudes. No dejéis de orar con muchas vigilias, lágrimas y sudores por la reforma de la dulce esposa de Cristo, a la que vemos en tanta adversidad que no parece se pueda más, y por el Santo Padre, que es hombre justo, valiente y celoso del honor de Dios. Apremiad a vuestro Esposo a que infunda en él la luz de la gracia con que confunda las tinieblas, desarraigue los vicios e implante las virtudes. Rogad por nosotros para que nos dé la gracia de cumplir su voluntad y de que entreguemos la vida por su honor y por amor a la verdad. No digo más, permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.